La participación de Unión Pacífico Sur en el Campeonato Nacional de la Categoría C de Fútbol fue una plataforma para que varios deportistas de Tumaco se dieran a conocer en Colombia y tengan las puertas abiertas para conquistar sus sueños de competir en el fútbol profesional. Darles un abrazo de amistad, de que siempre vamos a estar con nosotros, siempre vamos a seguir su carrera y que tenga cosas muy buenas para ellos y su familia en el club de la costa del Pacífico. Yo estoy muy seguro que de ese grupo de muchachos de Tumaco y de Salahonda que hayan jugado a jugar en el municipio de Francisco Pizarro yo sé que más de un jugador va a lograr su objetivo y esos son los trofeos que le queda a uno como jugador de fútbol. El proyecto Unión Pacífico Sur que nació gracias al apoyo y concurso de distintos empresarios y entidades continuará en el 2022, no solo en la División C se suman otras categorías. Hablé con el presidente hace poco, me dijo que íbamos a seguir con Primera C íbamos a seguir con la categoría Sub-17 en nivel nacional, Sub-15 en nivel nacional, Sub-3 que el jugador de 20 años que tenga las condiciones de jugar en Primera C va a ser enfocada más que todo en la categoría Sub-20 porque fue en Primera C, jugador de 19 años y fue en Primera C y vamos a ser un poquito más seleccionados a la hora de sacar la base para hacer el próximo año. Felicitaciones para Unión Pacífico Sur Subcampeón del Fútbol Categoría C 2021